El siguiente sonido que trabajaríamos es el sonido Es importante aquí como colocamos los labios y los dientes, ¿vale? Porque este es un sonido labiodental, otra vez, como antes Haríamos el hear the sound, levantando y cruzando brazos Y luego veríamos el vocabulario de aquí, ¿vale? A ver, los siguientes dos sonidos son estos Simplemente hay uno que es más largo y otro es más corto Como, si para mí es difícil ya diferenciar entre uno y otro Cuando es una o que suena u larga o es una o que no suena tan larga O sea, que no suena una u tan larga ¿Cómo se lo voy a enseñar a los niños? Si para mí es súper complicado Yo creo que lo importante es que ellos sepan que cuando ven dos ojos